protección casco no voy a llevar porque no precisa a mí me pegan en la en la cara así que los cascos no me sirven esto es el que el que mató el jefe con pistola el reyala con la glock sí 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 esto esto papá un cargador de tambor para pistola sí 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 84 balas la maldita y complicado acá acá me van a partir al medio me voy despidiendo de ustedes ya porque tengo tengo creo que estoy entre 12 pounds de pms ahora déjame recargar esta mina comentar santi todo bien que andan haciendo no estamos acá cerquita de terminar el directo soy uruguayo soy uruguayo bolilla de desarrollo largo push me to the edge faltan en 20 minutos llegan las 30 horas vamos ok vamos a tratar de al menos no morir bueno difícil un mapa tan abierto como esto y menos que no se vio un pingo pero se vio un pingazo eh postina postiño postiño esto puede ser muerte de segura muy bien que es un player igual se está girando eso no es de player lo de girarse en el lugar ¿puede ser killa? ¿eso no es killa? ¿este acá puede ser? porque eso no hace un player lo de girarse así y venía corriendo ¿qué hacían ustedes dos acá encerraditos? pero mirá que pillos que son los agarré con las manos en la masa qué cosa estos hombres le tengo que disparar a las piernas y dispararle y dispararle además tengo 84 balas para dispararle estaban con el ganso cortando giro hay otro a la izquierda no sé si habrá alguien en Kiva estoy muerto esa arma que acaba de sonar es peligrosa muy peligrosa ¿ya te estás muriendo? no quiero cruzar por el medio porque sé que hay alguien arriba creo voy a tener que pegar la vuelta por el otro lado pero complicáteres ¿eh? yo allí güey allí brody vos tenés vos tenés que entender que yo tengo un cargador con 84 balas ¿entendés? o sea este cargador si yo me quedo sin balas acuérdate que lo saco del arma y te lo doy por la cabeza y vas a quedar nocadísimo nocadísimo en el piso ¿entendés? no le das agarrás el cargador por la parte de arriba acá y le das con el tambor y lo dejas pero nocadísimo como un sartén ahí va no Kila no creo porque nunca no escuché nunca la RPK uh la rompí claro mirá la rompí y la dejé en cero boludo por eso demoró tanto al morir el hijopota la silenciada a la izquierda creo que si me hubiera disparado con el SKS me mataba no 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 pará ¿dónde está mi arma? acá ahora sí con esto voy más seguro boludo bueno no sé qué hacer boludo porque Kila no está me está bajando mal los sfps van a dar verdad abundante cada vez que vienen buscar me picó una hormiga en el dedo del pie boludo what ah la puta madre vamos vamos Dios amigo ¡Hijo! ¡No! ¡Me puedo retirar! ¡No! ¡La puta madre! ¿Y ese pibe? ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Ya está! Kila con pistola Me pegaron en la oreja ¡Ya está! No, no Es increíble, guacho No, perfecto para redondear el final del stream, boludo Kila me estaba buscando a mí Tener razón ¿Pero de dónde me pegaron? ¿Viste que me pegaron de algún lado? No sé, ¿de dónde? ¡Qué genial, boludo! Ya está, con eso Ya di vuelta al Tarkov, ¿no?